Música ¿Te gustan esos panes rellenos? Un pan que tenga así como una humedad extrema, burbujas grandes, pero vamos a hacer una focaccia. La focaccia, esa masa tradicional que simplemente la hacíamos en un molde y después la usábamos para acompañarnos, hoy le vamos a dar otro uso. La vamos a hacer rellena. Y después, clásico si los hay, tortitas negras. Esa factura que en algunos lugares le dicen cara sucia y es una receta que no puede faltar en tu recetario. Bueno, tengo hierbas frescas, aceite de oliva, sal, el agua y las dos harinas para hacer esta focaccia. ¿Por qué dos harinas? Por hoy vamos a trabajar con harina 3 ceros y 4 ceros. ¿Te parece? Dale. Mirá. Vamos a mezclar. Para esta placa que voy a usar voy a usar medio kilo de 3 ceros y medio de 4. Lo vamos a mezclar bien y ahora simplemente vamos a hacer como siempre el volcán. ¿Te gustará a vos en tu casa hacer el volcán o te gustará más trabajar adentro un bol? Eso es una duda que siempre me agarra. ¿Qué hará la gente en su casa? ¿Trabajará con vos? ¿Trabajará en el volcán? Yo me gusta tanto trabajar en el volcán que es más cómodo. Vamos a agregar sal. 10 gramitos de sal. Ahí está. Vamos a agregar hierbas frescas. Mirá. Acá tengo romero, tomillo, orégano. Vos lo que tengas. Yo tengo hierba fresca. Vos tenés hierba deshidratada, va hierba deshidratada. No hay ningún problema. Aceite de oliva. Ahí está. 80 centímetros cúbicos de aceite. Y vamos a agregar levadura instantánea. 15 gramos va a estar bien. Y vamos a seguir agregando agua. Agua. Teníamos un kilo de harina, así que sería entre 500 y 600. ¿Sí? Siempre acordate que va a depender de cuánto nos toma la harina. Y ahora vamos a amasar. Nada. Tranquilo. Vamos incorporando el agua. Que se vaya mojando bien el gluten, que se vaya mezclando. Lo que va a hacer aún más rica esta masa son todas estas hierbas que le estamos agregando. Y esta versión de hoy, que va a ser rellena, me gusta para darle otro uso a la focaccia. Porque por lo general, siempre la focaccia, ¿qué hacemos? Una masa alta en un molde. Y bueno, después si lo acompañamos en un bocadito, una base o una canasta de pan, acá le vamos a dar un uso estelar a la focaccia. Vas a ver que te va a gustar hacer focaccia más seguido. Acordate que el agua, yo estoy usando 600 centímetros cúbicos. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Siempre va a depender. Mirá, voy tocando la masa y viendo a ver si está bien humectada. Vamos a agregarle un poquitito más. Un cachito. Ahí está. Y siempre reservate un poquito de agua por las dudas. Ahí estamos. Y ya vamos terminando de unir. Y ahora simplemente, ¿qué voy a hacer? Amasar. Tenemos la masa lista. Fijate que me quedó la mesa limpia. Así que quiere decir que estuvimos bien con la cantidad de agua. No tiene que ser una masa dura. Importante. Para que vos lo asocies, siempre acordate de la masa de la pizza. Es una masa blanda. Bueno, la masa de la focaccia pasa lo mismo. Tiene que ser una masa relativamente grande. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pesar y ya lo vamos a dejar descansar en dos porciones. De esta cantidad, simplemente lo que voy a hacer es la mitad. ¿Sí? Siempre va a depender del tipo de placa que vos uses. Eso lo tenés que ir viendo a medida que vas haciendo. Entonces, ahí tengo uno. Perfecto. Acá tengo otro. Vamos a hacer dos bollos y lo vamos a dejar relajar. Y vamos a hacer dos partes iguales porque vamos a hacer una base y la cubierta. ¿Sí? Y ahí está. Y obvio que al relleno. Voy a buscar las que tengo descansadas. Mirá. Una, dos. Esto lo vas a dejar descansar. Calculá más o menos entre 10 a 20 minutos. Va a depender siempre de la masa que se relaje para que a mí me deje descansar. Lo voy a tapar. ¿A mí me deje descansar? No, que la masa descanse bien. Yo descanso bien de noche. Ahí, que descanse. Bueno. Ahora. Si es necesario, si es necesario, vas a agregar harina. ¿Por qué te digo si es necesario? Porque a veces tenemos esa costumbre de... Echamos harina, harina, harina. Y tenés en cuenta que la harina, si la dejamos sola, te va a quedar dando vueltas. Y acordate que lleva un relleno. ¿Sí? Entonces, y se va a mezclar con el relleno y no está bueno. Mirá. Estiro. Más o menos del tamaño de la placa. De la base. Así después ya no tengo que estar estirando demasiado con las manos. Nada por el estilo. Si vos querés, lo que podés hacer, que te va a dar un saborcito, que te va a aportar sabor, lo embadurnás con un poquito de aceite de oliva. Más allá que ya tenga la masa, no le va a hacer mal un poquito más de aceite. Placa. Eh, como se supiera. Lo vamos a estirar bien. Que llegue bien a los bordes. Y ahora vamos con el relleno. Mirá. Yo elegí de relleno queso, que ya lo tengo rallado. Vamos a hacer un buen colchón de queso. Puede ser mozarella, puede ser fontina, el que vos más te guste. Que quede toda la masa tapada. Bastante queso. Cebolla morada salteada. La aflojamos un poco. Porque a mí, personalmente, más allá que se va a cocinar, podría darle a puesto cruda. Pero me gusta darle un salteado. ¿Te vas imaginando cómo va a quedar esto? ¿Qué más? Tomates secos hidratados. Venimos bien con los colores, ¿no? Estamos intercalando bien con los colores. Tenemos blanco, hay un morado. Lo que me gusta es jugar un poco con los colores del relleno. Siempre acordate que todo entra por los ojos. Más allá que tiene que estar rico, eh, tenemos que llamarlos a los comensales que lo vean y digan ¡Mmm! ¡Qué ricos colores! Sí, ¡Qué ricos colores! Ahí. La mortadela, por lo general, es un fiambre que no lo usamos mucho para este tipo de cosas. Y siempre recurrimos a lo más fácil. Jamón crudo, panceta. Podés experimentar con la mortadela que vas a ver que queda muy, pero muy bueno. Lo apreto. ¿Y qué me estaría faltando? Albahaca. Albahaca que la vamos a cortar un poquito. La podés poner entera y yo, déjame hacer algo. ¡Mmm! Va bien. Entre las hierbas, el tomate, la cebolla, la albahaca, ¡Ay! Se me hace agüita la boca. Entonces, estiro, vamos a estirar igual que la base y lo vamos a dejar levar. ¿Cuánto tiempo que no pase del molde? Así no se no se rebalsa. Un poquito más y ahí casi que estaríamos. ¿Qué más? Vamos a cubrir. Ahí estamos. Espero que te esté tentando para la próxima vez que invites gente a casa o no con tus seres queridos. Ahí, apresiona bien. Sin miedo. Yo tengo uno que está elevado. pará. Y ahora simplemente ¿qué me queda? Voy a agarrar aceite de oliva y lo vamos a hacer lo siguiente. Mirá. Vamos a estamos adornando bien con aceite de oliva y bien embadurnado. Ahí que quede así como medio resbaladísimo. Le apretamos con los dedos sin miedo. No se va a venir abajo te lo aseguro. ¿Y cuál sería el toque final? Mirá. Tengo un poquito de sal parrillera y unas hierbitas. Mirá. Con la sal no te excedas porque es para decorar nada más. Es un clásico de la focaccia pero toque nomás. Ahí. Y acá tengo así como romero y le vamos a poner unas, algunas, algunas por arriba y ahora horno 180. Más no, no es muy fuerte si no lo vas a arrebatar. ¿Cuánto tiempo? Y esto calcular unos 40, 45 minutos y va a estar listo para degustar. No, ¿cómo está? No me digas que no te dan ganas de ya mismo probar. A mí sí. entonces lo que yo voy a hacer es me voy a cortar un pedacito este lo voy a dejar ahí vamos a cortar acá y me voy a ir a probar la focaccia. te dije que clásicos si los hay si los hay son estos los que vamos a hacer ahora que son las tortitas negras o caras sucias también. Mirá, yo te cuento algo mientras tanto no quiero perder tiempo voy a ir pesando harina voy a pesar un kilo de harina tres ceros vos sabés que muchas veces en la panadería que otras veces te lo he contado quizás no se hace una receta de cada cosa si no a veces mismo sobró masa de pan francés con esa masa hacemos las tortitas negras en este caso yo te voy a dar una receta para que vos reproduzcas en tu casa unas tortitas negras sabrosas ricas no quiere decir que con pan francés no quedara mal pero un día haces pan francés que sobró hace tortitas negras arrancamos un kilo de harina tres ceros abrimos bien el volcán vamos a poner sal 20 gramos de sal está azúcar 100 gramitos ahí está vamos a agregar levadura 30 gramos de levadura va a estar bien y vamos a agregar manteca que tranquilamente podría ser margarina 100 gramos hasta me animo ¿sabes qué? hacer la prueba en tu casa usa grasa vas a ver que va a quedar bien sabrosa la tortita negra y agua si el agua la tenés tibia va a elevar muy rápido podés usarlo si no agua fría 450 centímetros cúbicos no me canso decirte que más vale que te falte ahí mirá de a poquito seguramente cuando agregué el agua tenías miedo de que se me vaya para todos lados un poquito se me escapó dame un poquito ahí un margen de error entonces voy a ir mezclando primero con la mano la manteca a veces está bien pomada si usás margarina o grasa que esté bien blanda para que no cueste integrarse y vamos a ir ahí integrando y te contaba que la tortita negra dentro de las facturas acá en argentina es un clásico dentro de vos cuando vas a comprar medialunas de manteca compras tus vigilantes y no te puede faltar la tortita negra ahora variantes hay un montón ¿si? variantes de tortita negra puede ser con masa de factura de manteca puede ser rellena con dulce de leche una vez estaba trabajando en mi panadería y me agarró hambre y no había quedado más pan y a mi me gusta el agridulce te voy a decir la verdad me gusta el agridulce ¿sabes que hice? me hice un sanguchito de jamón y queso y en vez de agarrar un pan lo hice dentro de una tortita negra quedó muy bueno probalo si te gusta el agridulce vas a ver que te va a gustar una vez que ya tengo casi todo voy a amasar hasta terminar de unir ya estamos ¿para qué? para dejar descansar entonces mirá yo voy a poner esta la voy a poner en un bol ahí que esté van a tardar unos 20 minutos más que si le pusiste agua tibia va a acelerar el proceso de descanso tengo una que ya está relajada mirá vos dirás la guardaste la llevaste a descansar el chombollo y la trajiste estirada no porque ¿qué es lo que hice? una vez que descansa la masa la vamos a sobar un poco ¿sí? yo le voy a dar la última vuelta de sobado y para desgasificarla ¿cuántas vueltas de sobado le vas a dar? 4, 5, 6 digamos eso va a depender de lo que la masa te deje y del tiempo que vos tengas entonces mirá ¿cómo la sobamos la masa? estirábamos acordate que el sobado es para que termine de tomar un poco más de fuerza terminar de mezclar ingredientes que están mezclados mediante el amasado pero un sobado no le va a venir mal y ahí ya lo tengo listo lo que te recomiendo Scarra es una placa alta mirá la que te voy a mostrar porque esto lo que va a hacer es duplicar volumen y yo lo que no hago no le pongo manteca ni nada por el estilo simplemente enharino ahí y ahora una vez que ya tenemos la placa mínimamente enharinada ahí por arriba no le pongo manteca cortante vos usa el cortante que a vos más te gusta o el tamaño de tortita negra que vayas a hacer este es más o menos de 10 vamos a cortar hay lugares que hacen mini facturas y hacen mini tortitas negras también vamos a cortar y lo que vamos a hacer es estivar en la placa que estén casi pegaditas mirá vamos a poner ahí entran 3 0 vamos a poner 2 como si fuera un panal ahí y ahora ¿qué pasa? como la ponemos bien juntitas para que tengan humedad y no se nos vaya el azúcar para adentro tenemos que hacerle como un tope entonces ¿qué vamos a hacer? mirá vamos a agarrar harina le vamos a poner un poquito en cada lugar y lo que tengo que hacer yo tengo un cepillo de panadería vos con la mano lo que vamos a ir haciendo es ir tapando todos los huequitos entonces de esta manera cuando le pongamos el azúcar negro por arriba no se va a ir al fondo de la placa entonces de esa manera no se va a caramelizar y no se van a pegar ¿sí? existen tortitas blancas también ¿sí? existen tortitas con azúcar rubia no es lo más clásico por lo general pero si vos la querés hacer con azúcar rubia o azúcar blanca no hay ningún problema este excedente lo sacamos y algo que es importante ahora vamos a rociar con un poquito de agua porque yo bien podría ponerle acá tengo azúcar negra está húmeda entonces se va a caramelizar la idea no es esa entonces la tengo que secar esta azúcar pero tengo que conseguir que se adhiera a la masa ¿cómo hago? mirá pongo un poco de este azúcar mojé las tortitas negras y ahora las voy a llevar a duplicar volumen a levar este azúcar que puse por arriba más el agua que mojé va a empezar a hacerse digamos líquido ¿y qué me va a permitir eso? esta la llevo a levar y ahora te sigo contando mirá estas ya están levadas tienen azúcar negra si verés se hizo agua por varios lados y se va a adherir esta azúcar negra pero no la voy a agregar así ¿qué tengo que hacer? la tengo que secar un poco entonces ¿cómo hago? vamos a poner una parte de azúcar negra ¿sí? vamos a poner un poco de azúcar común algunos le ponen azúcar impalpable también no está mal y harina entonces ¿qué estoy haciendo acá? estoy secando al azúcar negra entonces va a ser que se adhiera a la masa y después cuando yo muerda estas tortitas negras se desgrane el tema es que si lo pongo sin nada lo que me va a pasar es que se va a caramelizar y se va a hacer una costrita muy dura fíjate que lo tengo muy blanco entonces ¿qué hago? nada no hay ningún problema sigo agregando azúcar negra ¿hasta cuándo? hasta que quede todo bien separadito que la azúcar negra esté no apelmazada sino que esté fluida por decirlo de una manera que esté corrediza y ahí ya está listo para poner esta masa ya está elevada entonces ¿qué quiere decir? voy a hacer algo voy a trabajar cómodo y como a mí me gusta ahí esta masa te decía que ya está elevada entonces ¿qué voy a hacer? ya ahora mismo el horno está precalentado horno bajo un tiempito largo más o menos unos 45 minutos tengo todo ¿y ahora qué hago? voy agregando simplemente nos queda no apretes no hagas presión y ahí me voy al horno horno acordate no más de 160 que se cocine lento despacio dejalo una hora 45 minutos que se cocine la masa y que la tortita negra el azúcar quede así igual que lo puse ahora y que la tortita negra La focaccia me imagino que ya estarás por empezar a amasar. Receta que creo que no puede faltar. Y la tortita negra, no me canso de decirte que es un clásico. Probala con jamón y queso por dentro. Te tiene un buen dato. Estoy seguro que lo vas a hacer. En mi librito me faltan muchas recetas pero voy día a día sumando. Espero que en el tuyo también cada día asumes más recetas. Nos vemos.